Te escribí una carta, mi amor, y no me contestaste. Te escribí una carta, mi amor, y no me contestaste. ¿Será que no me quieren o por hacerme sufrir? ¿Será que no me quieren o por hacerme sufrir? No debe ser así como un hombre sincero. Que te ofrece un amor y un cariño sincero. Que te ofrece un amor y un cariño sincero. En vez de amarme, me pones tan rebelde. Tú sabes que te quiero y por tu amor yo muero. Tú sabes que te quiero y por tu amor yo muero. No debe ser así como un hombre sincero. No debe ser así como un hombre sincero. Que te ofrece un amor y un cariño sincero. Que te ofrece un amor y un cariño sincero. No, no debes olvidar todo lo logun. En vez de amarme me pones tan rebelde. En vez de amarme me pones tan rebelde. En vez de amarme me pones tan rebelde. Sabes que te quiero Y por tu amor yo muero